¿Qué proceso vais a llevar? 246 sí, 5 no, 12 abstenciones. Si yo me encuentro un compañero, un vecino en el barrio, ¿qué le digo? Que nos vote o que venga la agrupación. Hay que decirle que venga la agrupación. Nosotros queremos forjar la unidad por abajo, por la base. Hay un enorme movimiento social, pero no es un enorme movimiento político, porque hacer un movimiento político es dar un paso más para discutir los programas. Y creo que hay que tener confianza, porque si eso lo hacemos, nos uniremos al final con todos los que hagan lo mismo de todo corazón. Y no hay que tener miedo. Un programa por la redistribución de la riqueza como alternativa para salir de la crisis. Porque nuestro país es un país rico. En España sobran recursos. A pesar de la crisis, somos el país número 13 en Producto Interior Bruto. Y por eso no puede ser y no vamos a aceptar que, mientras conocemos los balances de las empresas del IBEX 35 y los salarios de 3, 4, 5 y 7 millones de euros que han cobrado los ejecutivos de esas empresas, el 90% de nuestro pueblo se está empobreciendo. Y por eso no puede ser y no vamos a aceptar que, mientras nuestro pueblo está sufriendo recortes y recortes, los grandes capitales extranjeros, con sus fondos buitres, como carroñeros que son, se estén abalanzando para devorar algunas de las riquezas más importantes de este país. En segundo lugar, nuestro programa defiende la ampliación de la democracia. Porque sufrimos a una casta política, la casta del bipartidismo, que es una auténtica losa para el progreso de nuestro país y para nuestro pueblo. Por eso nuestra candidatura defiende que nuestros cargos electos rindan cuentas en asambleas de votantes y su cargo esté sujeto a la decisión de esas asambleas. En tercer lugar, nuestra agrupación defiende la soberanía nacional, la soberanía de las imposiciones dictadas desde Washington y Berlín. Porque mientras España se empobrece, en el mundo decenas y decenas de países crecen económicamente porque se han librado de las imposiciones del Fondo Monetario. En verano del 2011 pudimos ver como en dos días el PP y el PSOE cambiaban la Constitución para proteger los intereses de la gran banca extranjera y española. Quien no diga esto alto y claro se confundirá. Hemos establecido un programa. Lo hemos pensado, lo hemos vuelto a pensar, lo hemos discutido y quiero decir ante esta asamblea que ha costado de nuevo decenas de discusiones. Perfilarlo y aclararlo. Aún así, tenemos claro que no está cerrado, no está concluido. Este programa está en construcción. Desde la agrupación electoral de Blanes creemos que es muy buena la creación de asambleas de electores con capacidad para destituir y sustituir cargos electos que no cumplan con el programa por el que fueron elegidos. Se implantará la doble vuelta en las elecciones y se eliminará el porcentaje para alcanzar el primer diputado. Sistema electoral por distritos. Cada distrito un candidato con listas abiertas. Una ley de medios de comunicación que sea una ley de antimonopolización de los medios de comunicación. Trabajaremos con la población rural para que el Estado nos ayude a lograr un mundo rural económicamente, políticamente y culturalmente vivo. La eliminación de vuelos ilegales de la CIA sobre el territorio nacional. Retirada de la Mordaza. Consideramos que es un ataque a las libertades de manifestación, expresión. Añadir el castigo a los corruptores, especialmente si son grandes monopolios. En cuanto al punto 32, proponemos sustituir lenguas hispánicas por lenguas propias que convivan en España, puesto que son un patrimonio cultural conjunto. Muchas gracias, Esquere Casco y Aupa. Recortes cero. El Grupo de los Verdes se suma y apoya este proyecto. Mi partido, los Verdes Grupo Verde, lleva concurriendo a las elecciones europeas desde hace 20 años. Esta sería la quinta vez que nos presentamos a los comicios. Lo que pasa es que las circunstancias, la situación de emergencia social, por el estado de excepción que estamos viviendo a raíz de esta falsa crisis, que no es una crisis, que en realidad es una estafa, pues nos lleva, lógicamente, no solo a nosotros, sino a muchas otras organizaciones, a replantearnos nuestra política y nuestra estrategia electoral. Yo creo que no sería lógico concurrir en solitario a estas elecciones europeas, por lo que nos jugamos. Y porque no podemos ser insensibles a esa gran demanda social que existe de unidad y de convergencia, de confluencia, de todas las fuerzas de progreso para construir una nueva mayoría social que ponga fin de una vez a este sistema caduco bipartidista y a esta dictadura financiera. Nuestro pueblo tiene una energía y una capacidad de lucha indoblegable que no acepta ni los recortes ni el destino de empobrecimiento que nos quieren imponer. Hemos aprobado el primer plan de las primeras tres semanas, el primer plan de trabajo. Hemos empezado a discutir y establecer y aprobar la segunda etapa, que es la elección de las candidaturas. Hemos ratificado al grupo promotor y todo eso lo hemos hecho partiendo de los criterios radicalmente democráticos que defendemos, porque si defendemos una ampliación de la democracia, para empezar debemos empezar por practicarla aquí. Cerramos esta asamblea humilde, pero sinceramente yo creo que cargada de futuro, del futuro que, como dice nuestro manifiesto, queremos conquistar para nuestro país, para que sea posible otra España donde haya prosperidad y bienestar para sus ciudadanos y progreso y libertad para nuestro país. Y por eso, pues quiero acabar haciendo un llamamiento a cada uno de vosotros para que hagáis llegar esta propuesta hasta el último rincón del país, hasta la última ciudad, hasta el último pueblo, hasta la última facultad, hasta la última clase de una facultad, hasta la última casa. Que la hagamos llegar a todas partes. Ese es nuestro objetivo y no nos vamos a parar, ni nos vamos a detener, ni vamos a desfallecer. Pues con esto cerramos la asamblea.